Bueno autóctonos, para que vean lo que son los hombres de campo, venimos aquí a la alberca, a Salamanca, a comprarle aquí al almuerzo de regalo para San Valentín. ¿Cómo se llama la tienda? Artesanía en tablao. Aquí ya, mira, ya venimos a veces a comprar. Mirad qué botas he regalado, aunque pague ella. ¡Hasta qué botas! Autóctonas de verdad y ancestrales, ¿eh? Piel de vaca. Un eso. Piel de vaca. Yo me he autorregalado esta bandolera para meter el móvil y para hacer los vídeos. Y mirad la de mi amiga, la mujer de Parra. Milagro, mirad qué botas ha regalado Parra. Este lo anda enreando. Aunque no me quieras, ¿para qué subas Parra? Para que subas Parra, si lo debías... Para que subas lo que... Y Parra se va a comprar el bolsino para llevar las cosas. No, el bolsino me lo tiene que regalar por el trato, por el trato ya. Es que los tratantes no podemos a ningún sitio, siempre está humillado. Aprovechar que es Almalentín y venir aquí a la alberca a regalarle cosas buenas a las mujeres. Mirad qué buena bandera. El tablón 33. Ostras, aquí están los charros. Los botones charros. Ahí están las miras comprándose uno. A la mujer a mí le encantan estos dos charros. La vez que viene y compramos unos pocos. Siempre le ha encantado. Hormigas, mariquitas, saltamontes, patos... ¡Ari, no le digas cuáles son, que se los compras! ¡Hala, qué bonito! La máquina de coser. ¡Qué recuerdos! La báscula... ¡Uy, y funciona! Mirad, y funciona. Mirad esto, tenemos los zapatos de nanea. El cepillo. ¿Cuáles zapatos de nanea? Ahí está. Aquí tenéis la colección. Desde el número pequeño... El más pequeño es la maravilla. Mirad, mirad lo que voy a poner para allá. Para todos los números. Este es de coco, de pelo de coco. ¡Ostras! Ese es de coco y los demás de nanea. Pues lo que se hace, se hace el asiento de nanea. Sí, sí, sí. Sí, de la silla, de la nanea, de la silla. ¡Qué bonito! Ese también es muy bonito. ¿Y es así para tirar? ¿Esto son como para maceteros y tal? ¿Eso te lo tienes que poner tú? ¿Para estar en casa o brasero? ¿Esto es para andar en el brasero? Ese es para el día que llueve. Para el día que llueve, mirad qué zapatos. Mirad, ese también es bonito. Te nos lo veía, puta. ¿Qué es esto para los niños? ¿Qué es esto para los niños? ¿Qué es esto para los niños? Bueno, ese es más bueno con mi aqueña que te he puesto. ¿Qué se puede? Gling, 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 gling. Bueno, autóctono, ya que estamos aquí en la verca de Salamanca, mirad qué chulentón de morucha. ¡Ostras! ¿Esto son los buenos, no esos grandones de tantos kilos? La reina del campo charro, la morucha. El palo, mira dónde está el palo. ¿Qué palo? Eso es el hueso. Lo rico es el palo, el hueso ahí. El hueso, lo bueno es la carne. Ahí están los ricos. La verca la prometo, me confieso. ¿El cal? No, nada, no, parte aquí. Está buena. Reprobemos la morucha a ver. Si es de todo, como a picar el dor. La morucha, la morucha buena. Viene preparando otra, eso no tiene bastante. Está buena, eh. Las carnes estas de la raza autóctona son las buenas. ¿Qué tal es la reina del campo charro? La reina de Salamanca. A mi me gusta la carne hecha, no me gusta fría. Ostras, qué buena está. Está mejor ahora aquí que suelta. Es autóctono, mirad que vino a la morucha. A mi le gusta así, está buena. Aquí es poco cebo. Esto es lo que es buena carne, bien tierna. Se corta con este cuchillo. Que vas a otro sitio, te tienen que poner una motosierra para cortar. Pero que son las carnes autóctonas, no ha de falta mucha también. Está buena, buena la morucha. Venga.